Hay varias cosas. Una, que no sé si personas de otra generación o porque culturalmente se ha arraigado está el tema de la titulitis, que si no tienes un título que demuestre... A mí hay una cosa que me hace mucha gracia con el tema de los idiomas. Si no tienes tal título es que no sabes inglés, oye, vamos a hablar en inglés y te demuestro si sé inglés o no. Es que sobre todo con cosas así que digo, hazme la entrevista en inglés para ver si va algo para este puesto, pero que no te... No, es que venga tal... Que tengo tal... Yo qué sé, el B2, el C1, el no sé qué de inglés. No, vamos a ver si yo sé inglés o no. Pero luego pasa... Hay profesiones y profesiones. Sí que es cierto que en el mundo de la comunicación en el que nos movemos, creo que es mucho más importante tú tener la experiencia callejera de moverte, de conocer a gente, de saber por dónde te vienen, porque hay que saber también recibir golpes y saber recibir, sobre todo saber afrontarlos, esos golpes, porque tú si estudias en la carrera y estás centrado en la universidad, en esa burbuja que no te enseña a que una persona te grite, a que llames a una persona y te digan que no, que no te conceden esta entrevista, no sé qué, no sabes afrontarlo y no sabes cómo reconducirlo. Yo he aprendido mucho más de las personas fuera de la carrera que en la carrera. En la carrera he podido conocer ciertas facetas, a lo mejor recuerdo ahora mismo, tuve como optativa arte, que yo de arte no había dado nunca nada y me gustó en el sentido de que nunca se me había o había tenido la posibilidad de estudiar arte. Dije, ah, qué guay, pues mira, he tenido un pequeño conocimiento que ya si quiero lo profundizo yo o me lo miro yo por mi cuenta. Y al final mi experiencia con la carrera o también con el instituto, que es que te vuelves una persona que bueno, sí, tienes un título, pero no sabes para mí una cosa muy importante de este sistema educativo que no te enseña a comunicar, a expresar tus ideas. Vale, sabes copiar en un examen y ya está. Pero sobre todo en el mundo de la comunicación, tío, yo recuerdo que llegabas a cuarto de carrera y había gente que le daba vergüenza hablar en público. ¿Cómo un cuarto de carrera de periodismo te da vergüenza hablar en público? Y eso, a lo mejor la culpa no la tiene esa persona, lo tiene un sistema que ha permitido que esa persona vaya pasando cursos sin necesidad de expresarse, sin necesidad de hablar. Siempre va a haber gente, yo no soy la persona con mejor dicción, ni mucho menos. Lo único que me encanta hablar y me puedo tirar horas hablando. Siempre va a haber gente más capaz para hablar, gente más capaz para redactar, pero tienes que probarlo. Y sobre todo, creo que es muy importante saber transmitir oralmente tus ideas, lo que piensas. Si no aprendes, te vuelves una persona que el día de mañana alguien, tu jefe o un compañero te lleva la contraria y tú no sabes rebatirle. Te quedas como, te atoras y ahí pasa que mucha gente grita porque no sabe expresar sus ideas. Se altera y acaba gritando en lugar de expresarse como tiene que ser. Yo, por ejemplo, sé que me estoy desviando, pero llevo fatal el tema de los gritos. Digo, solo tolero un tipo de persona que me grite y es una persona que me quiere y me ha demostrado que me quiere durante mucho tiempo. Mi madre me puede gritar, porque se le va un momento, me puede gritar mi madre. Tú, persona con la que trabajo, no me puedes gritar. Me puedes decir, oye, esto se hace de esta forma. Oye, mira. Esto no me gusta. En el momento que le metes la voz, pierdes para mí mucho a la hora de expresarte. No sabes. Claro, porque hay gente y gente, pero yo creo que soy una persona con la que puedes hablar calmadamente, con calma y decir, oye, pienso esto. Y creo que te has equivocado aquí y lo asumo. Creo que también una parte humana es asumir las cosas que hacen mal, que son muchísimas. Me lo puedes decir perfectamente sin gritarme. A ver, me gustaría hacer una pequeña puntualización, que es la gente que no es de movidas creativas, de comunicación y tal, en plan gente de ingeniería, de derecho o de tal. Por favor, terminan la carrera. Por favor, no nos hagáis caso. Médicos, por favor. Por favor. Médicos. Aprende de verdad cómo funciona el cuerpo humano, porque si no lo tenemos jodido.